Bienvenidos todos de vuelta a un nuevo capítulo de Matrix. Bueno, en realidad, antes de Matrix, yo soy Ciro Lehox y vamos a continuar. Carguemos nomás, quedamos aquí en las cloacas, área de ventilación. Vamos nomás, quiero ver qué ocurre. ¿Dónde habíamos quedado? ¿Qué estábamos haciendo? No tengo la más pinche perra idea. Pero bueno, creo que estamos huyendo nomás, pero ¿huyendo de qué? ¿O quién? ¿O qué había que hacer? ¿O hacia dónde había que ir? Es una gran pregunta. Es una gran pregunta. Ya, pues bien. Concha de tu madre. Mierda, me asusta esa hueita. Wow, 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 wow. No entiendo por qué... Uy, carajo. No entiendo por qué cuando cambio de arma, la huella pierde la luz, güey. Ya se abrió acá. Ya, vamos para abajo. Y mi dedo perdió de nuevo el... No sé si perdió la sensibilidad de nuevo a esta cosa o no. Se siente como mala, pero bueno. El otro día estaba viendo... ¿Puedo pasar por acá arriba? Sube, 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 sube. El otro día estaba buscando como videos porque me acordaba que... Que unos amigos dijeron que este juego era una apología... Chucha, vi como sponio, se culiao. Como unos amigos dijeron que esto era una apología trans. Oh, cero, güeyon. Me comí toda la granada, güeyon. Qué paja. Ya, reiniciamos nomás. Bueno, como decía un amigo, dijo que esto era una apología trans este juego. Perdón, no el juego, la película. ¿Será realmente eso? Como que... Creo que tendría que ver un video o algo así. Toma, basura. Uy, cayó para abajo. Qué entretenido. Ya. Eh, qué arma botaron estos buenos que tienen de sobra que no estoy ocupando. Pistolitos. Su salud. Y para abajo. Ya. Estos buenos están lanzando puras granadas. Así que no sé cómo hacerlas. Quizás si voy corriendo y disparando. No me ha... Detonado. Habla con chetomare. De nuevo. Oh, qué de mío. No por mucho, 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 no por mucho. Mierda, 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 mierda. Recupera el foco, por favor. Qué imbécil. Chao, mierda. Hay un culiado ahí. Murió. Sí, murió. ¿Cómo va a ser al otro lado? Ah, por este hoyo. Qué ciego ese hoy. Bueno, no sé cómo quedé esa weá, pero... Lo mejor sería no preguntarse y continuar. ¿Qué arma tengo de sobra? Esta. ¿Recordán de la weá? ¿Puedo ir por acá arriba? Por acá no es. Insisto, siento que a veces la sensibilidad de este juego es como la verga. Quizá lo puedo cambiar de nuevo. Me da la sensación de que esto es más sensibilidad o menos sensibilidad. Controles. Ratón. ¿Esto quita o agrega sensibilidad? No entiendo. No, está horrible. Creo que estaba mejor antes. Uy. No, ¿qué hice? Ah. Normal. Uy, invertido. Visión vertical. Voy a tener un poco más, pero no es tanto. Ah, eso, eso. Oh, qué horrible. Me carga esa weá de la... ¿Quién juega con esta visión vertical invertida, concheto? Madre, man. Normal. Ahí sí. Mirar para arriba, mirar para arriba. Pobre, qué clase de animal haría esa weá. Mirá. Vamos, seguros. Apartados del ventilador. Concha. Sale mierda. Está en la mierda el weón. Está cubierto. Eh... Me voy a poner esa weá. No lo sé. Toma basura. Ya. Arma nomás. Pistolitas. Chito madre. Hay otro chistosito. ¿Dónde estás? Mueve de mierda. Continuemos. ¿Quieres ser apartados del ventilador? Hay que explotarlo. No. Creo que no. ¿Hay algún chistoso por allá? No veo a nadie más. Concha tu madre. Oh, la sensibilidad horrible este juego. Ya. Listo. Par de weón en menos. Ya. Eh... Pistola ya. Hacemos todo el cargador de las pistolas por lo menos. ¿Me hace bien el weón o no? Nadie, nadie, nadie. Chito, mire. Ya. Su recargarita estaría bien, weón, por favor. Eh... Oh. Concha, ¿dónde? ¿Dónde, weón? Escuché balazos. Ya, no importa. Salteo nomás. Oh, estaba ahí el bastardo. Ya. Saltear con cuidadito nomás. Son por aquí. Tomamos la ermita. Yo, ya me tengo una cantidad miserable de balas que creo que hay que cambiarla. Está lleno, weónes. ¿Dónde están los weónes? ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Ganadita nomás. El que le caiga nomás. Murieron todos. Ya, qué arma buena tengo y de sobra esta, weón. Concha. Mierda, no quería decir. Concha, ¿dónde están acá abajo los weónes? A ver, a ver, a ver. Jopeta de entrada, toquen nomás. Estamos demasiado cerca de todos. Guardemos. La salida está debajo de esta habitación. Pobre, está lleno de giles, po, weón. Este juego querrá que pase sigiloso. O me van a cachar los weónes. ¿Qué impide que me tire para abajo así a lo detonado? Saca el arma, po, weón. Oh, qué juego poco intuitivo, weón. Ya, su puro balazo en la cabeza. Y era el weón. ¿Cómo se pudo dónde estaba, weón? Concha, está aquí el weón. Se tiraron los culiados. Voy a buscar las balas del rifle del otro lado. ¿Puedo buscarla o no? No. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. ¿Para dónde tengo que ir puntualmente por acá? Quizá me conviene la escopeta ahora. Concha. Justamente me conviene. Se volvió, se volvió, se volvió, se volvió. No, el día del pico le voy a chuntar a ese weón. Oh, el arma miserable, tenía nueve balas, weón. ¿Por dónde tengo que ir, weón? Oh, ¿por dónde tengo que ir? Estoy perdidísimo. Ah, por acá. Oh, qué mal. Justo había un culiado ahí, weón. El peor escuadrón de la vida, weón. Que no se da cuenta que sus compañeros murieron y escucharon ni un balazo, weón. Oh, que hierma culiado. A ver, equipa la weá y ahora el son, weón. Nah, ¿cómo me dieron los weónes? Toma. Ahí. En medio de la ceja. Toma, mierda. Muérete, basura. Chuch, no quería eso. Guardemos. Saltamos. Y avanzamos. Esperemos que no encontremos más sorpresitas, por favor. Podemos avanzar. ¿Se podrá avanzar? Porfis. Porfis. Puta. Puta. No quería eso, weón. Yo pensé que iba a seguir directo para allá, pero bueno. ¿Será por acá la cosa? Dejo la cuestión. La habitación está justo debajo de nosotros. Primero que nada, las armas las sigo así y las quiero. Conche tu madre, ¿cómo me bajé así, weón? Ya, tírate, 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 tírate. Quiero llegar para allá, por favor. Eso. Una pistolita. Ya, me tiraba acá y después, ¿y? ¿Para dónde? Bajaba para acá. ¿Será para allá? ¿Es un arma? Ah, es un arma. La tomo, la tomo, la tomo. Mía, 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 mía. No por dónde mierda el lado, weón. Es que por acá no creo que sea, pues sí. Por esta cloaca cochina. O de aquí vengo. Ya, tírate una granita nomás. ¿Cómo la atula la granada, culia? No, mierda. No, mierda. Te fui, te basura. Copetita nomás. Una granadita. Viene a la chucha. Y avanzamos seguro. Ah, dos, weón, en uno. Qué rico, weón. No, me tocó neta malazo, weón. No me di cuenta que estaba ahí el weón. Ya no importa. ¿Qué pasa si yo ignoro todo y voy para abajo directo, no? Creo que me maté, weón. Ya no importa. Está bien. Es entendible. Comprensible. Tenga un buen día. Ya. Permita. Listo. Apuntamos. Un culiao menos. A ese weón le tiene una patita, weón. Y... Oye, el otro weón no murió. Ahí está el otro weón. Chistecito culiao. Ya. Yo creo que nos vemos más adelante de donde estábamos. Ya. Estamos en la parte que necesitamos tapar. Dejar el cargadita, por favor. ¿Dónde está el weón? El weón, ¿dónde se va a poner? Vamos, 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 vamos. Pégate a la pared, por favor. La apuntabas como la atura en este juego. A ver. Vamos a tener que cambiar de estrategia. Su granadita loca. Que no le pegó. Nada más que un puro culeado. ¿Cómo estamos? Separaron dos weónes, maldición. Ahí sí. ¿Qué arma está? ¿Qué arma está diliderante esta weón? Se acabó. Toma, mierda. Ya, se acabó, se acabó, se acabó. Guardar. Sí, por favor. ¿Por qué siento que está tan bajo el brillo? De verdad lo estoy detestando. Está llenísimo de weones. No, proteger a weones no es mi pasión. ¿Dónde están los giles culeados? Necesito subir a un lugar más alto. No, qué paja, cuán chato, madre. Malachi. Así se llama mi compañero. Por favor, quédate quieto, weón. Ven para acá, mierda. Necesito poner al tiro esta cuestión. Ya. Dos guleados menos al toño. Y vos también, callao. Eso ven co de mierda. No, malachi. Tranquilo. Pero no se estén disparando. Pero no se estén disparando, weón, los weones, po, weón. Vamos, basura. Aparecen weones de la nada, weón. Chau de su madre. Aquí hay misión, juleado. No, perdí. Maldita sea, los weones, como pueden ser tan infelices. Están protegiendo a los weones. Qué raro, weón. Puta madre, weón. Vamos a ponerse en un sentido de... Común. Madre de mierda. Voy a meterse en el fuego muy rápido, weón. bueno esta mierda hay uno al lado tuyo cheto madre me estoy quedando sin munición no quien murió no lo logré me costo un mundo oh que me costo no cheto madre me deja enfrente a la gente yo creo que me podía echarlo a gente creo que tenía que agarrar los balazos y tirarle una granada pero así de cuellazo nomás y no hay camino hay uno soy el Keymaker y no eres pensado de morir aquí tienes que acceder la verdad bueno guarda el Keymaker por ejemplo oh crap ¿verdad? la Matrix es estructurada como un edificio se resta en una fundación que se construye en una subestructura estamos en un pasaje de mantenimiento de un programa de mantenimiento es como me salió me salió me salió en un chateau en las montañas por un exilio llamado Merovingian me imprison por mis keys tú verás que me falta de virtudes de la tolerancia y la paciencia a la hora Pero incluso él no puede dejarme de jugar mi parte en lo que va a venir. Mi objetivo, lo que veo, es entusiasmado con tu propio. ¿Qué objetivo? Es un chave muy especial, solo para el uno. ¿Puedes traerlo a él? ¿Qué es lo que se desbloquea? El futuro. ¿Qué es lo que se desbloquea? Ya lo tiene. Debes que detenirlas. Se arruinarán todo. ¿Qué es tan importante en ese chave? El chave es integral al camino del uno. ¿Por qué no te haces otro? Una vez que sea usada, no puede ser usada de nuevo. Ellos traerán el final de todo. ¿Qué piensas? ¡Qué baja esta parte porque está lleno de hueones felices que creo que se regeneraban o al menos creo que así lo recordaba yo! No tengo ni un arma. Agua, ¿qué pasa? Listo. Un arma. Castillo de madera. Oh, machete. Tengo que leer el consejo. Objetivo, consejo. A ver, ¿dónde estaba? Contra-ataque, ¿no? Se me olvidó esa parte. Contra-ataque, contra-ataque. Para bloquear contra-ataque, pulsa acción justo cuando te golpee el adversario. Aprende contra-ataque con la eficacia, sobre todo contra adversarios más duros. Y gracias a tiempo podrás conseguir combinaciones muy potentes. Los aparentemente más habilidades harán lo mismo. Ten cuidado. Oh, conchete, mare. Toma, mierda. No sé si me pongo por atrás. Y le hago la gran... Ahí está. Toma, mierda. Esa arma parece distorsionar su código. Oh, perfecto. Otro más. Sí, sale, mierda. Toma, mierda. Sale, chancho, culiao. Ahí, ya, este, mierda. Ya, no aguante la astilla de madera. Ya, continuemos. Aprendimos algo nuevo. Contra-ataque. Concha, tu madre. Dame tu arma, mierda. No, ¿por qué la desequipe? Ahora sí. Toma, mierda. Te fuiste, infeliz. Toma, mierda. Toma, concha, tu madre. Sale, sale, mierda. Maldito, infeliz. Muérete luego. Eso. Todo me quisieron la animación, güey. Quítale el arma. Buen, me pasé toda la caga de cargador en el culiado y no le importe ni una, güey. Concha, este, güey, ¿dónde salió? ¿Dónde salió? Toma. Toma, mierda. Toma, mierda. Tengo que conseguir esa perra llave. Por aquí no es. No me puedo llegar a algo más para cuidarme. Están ahí. Hay un culiado apuntando ahí. Oh, como falló esa patada, güey. Dame tu arma, mierda. O, mierda. Bastardo culiado. Muere, concha tu madre, güey. Ya. Vámonos. Damn. Por fin me siento un poco más como en la Matrix. Estos son movimientos bacanes, güey. Estos son enemigos un poco más motivantes. ¿Qué pasa si vas muy de largo? Lo ignoré, no me has echado. Te dejo vivo. O que te acordes. Oh, no. No me gustó eso. Me carga esas trapas, güey. Siento que es una traición a mi confianza. ¿Por dónde, verga, es la güey? Entonces, si es que no es por ahí. ¿Por dónde? ¿Por dónde, verga, es la güey? Ah, creo que ya me acuerdo. Creo que tenía que escalar por una esta, güey. Eso. Algo conectó con el pequeño Ciro Lehox y se acordó lo que tenía que hacer, güey. De pronto me acordé y vi la madre y dije, cuando chico también me atrapé en esta, güey. Concha tu madre. Sale, mierda. Y muérete luego, basura. Ah, por acá arriba. ¿Cuántas armas tengo? Tengo eso nomás. Esa arma toda mugrosa, güey. Una UPM. Y con 24 balas que no me van a servir para estos goenes porque son inmortales. Cheto, vale. ¿Cómo no hay dónde ir? ¿En serio? ¿Literal? ¿Fuera güey o literal? Llegó otro güey más. Rile. Estoy quemando. No. Estoy quemando ya. Ahí no. Ahí no, ahí no. Ahí no, ahí no. Toma, tu contraataque, güey. Llego otro más, güey. Cheto, cheto, vale. Casi me quemo. Acá casi me quemo. Sale, mierda. Durano, los hueones, güey. Muere. ¿Puedo salir ya? Bueno. Súper, 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 súper. Súper, continúo. Está emocionante este capítulo. Hasta que me llaman. Sale, mierda. Sigamos, no más. Concha. Dame tu arma, mierda. Ridiculeado, güey. Ya, uno menos. Ya. Toma, conche. Tu madre. Muérete, basura. ¿Cuándo te voy a cansar? Ya. Sigamos, 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 sigamos. No, no me quedan más armas. Qué decepción, güey. Dame tu arma, mierda. Y nos vamos acá. Ney, con que han contemplado arreglarte robado, probablemente. Dale, basura. Escucho, mil pasitos atrás mío, güey. Güey, a dos culiados menos. Llegué, güey. A puro huir. Un güey, literal, están los cuatro en la animación. Me pregunto si eso hubiera cambiado. Si es que lo hubiera matado. Llegué al despacho. ¿O no? El despacho. Guardemos. Sí, señor. Para atrás no había nada. ¿Cómo sé si no hay algo, no? Está cerrado. Está claramente cerrado. Porque de ahí vengo. De ahí vengo, literal, de un salto. Concha, ¿de dónde? Sale, imbécil. Sale. Está rúbido. ¿Qué fuiste mierda allá? Despacho, despacho, despacho. Sale, imbécil, no quiero hablar con güey. Quiero cuidar mi ballesta por si aparecen muchos enemigos. No me interesas tú. Ya, sigamos, 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 sigamos. ¿Por acá? No, aquí no es. Corre, 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 corre. Aquí no es la cosa. ¿O sí? Quizás sí, por favor. Oh, me hizo un contraataque en el bastardo. Toma. Ya, chao. Van a pasar una película. Y se me quedó a verla. Claramente hay invitados. Sale. Pobre idiota, güey. Los ruidos que hacen me desagradan. Sabes que mejor ni le peleo, güey. Oh, lo termino de rematar. ¿Lo puedo rematar? Me desagradaba el güey. ¿Qué clase de ruido hacer? Como que... Ya, pues déjame ver la película. ¿Qué van a pasar, Matrix? Sale, imbécil. Oh. Me la hizo el chancho culeo. ¿Cómo voy a lanzarlo, güey? No, no me interesan. Sale, imbécil. No dejan aparecer una película. No le dicen por qué no es. Culeo habla tu voz. Tiene una sala de cine, güey. ¿Por dónde verga es si no es por ahí? Nada ahí. Ya, sí. Guardemos el avance. Déjate ver, cobarde. Ah, sí. Podré. Está bueno. Tiene sigilo, güey. Ah, los ruidos de verdad me desagradan. Los ruidos de verdad me están desagradando estos güey. Concha. Toma, mierda. Ya, uno menos. Sale, desagradable, odioso. Uy, qué rápido una pantalla y otra, güey. ¿Cuál verga era la habitación? ¿Cuál de todas era la habitación? Uy, desaparece el... Desaparece acá abajo la... Los gráficos de la... De esta cosa. No. Guardar avance, sí. Sí. Tráeme la amiga, por favor. Poder tener esta habitación con el marido de mi marido de mi marido. Si me gustaría. Pero eso no debería servir a los dos, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? A long time ago, I didn't even know what that question meant. Now it is all I ever think about. I see that you care for your friend a great deal. If they were to die, you would feel such terrible pain. To be honest, I do enjoy the taste of tears. But there is something I enjoy so much more. You have it, buried deep inside you. Hidden, perhaps from yourself. But I see it. There, like a flame, creating such heat. Back off. You are in love. Are you not? If you want me to help you, all you must do is kiss me as though you were kissing them. What? If you kiss me, as if you were kissing your true love, I'll tell you where your friend is. I could beat it out of you. I like the sound of that too, but a kiss will too. Are you going to let your friend die over a silly kiss? You have to make me believe. Oh. 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 Oh my. Unrequited love. Such a longing for something you will never have. How deliciously tragic. Tell me where my friend is. For a kiss like that, I won't even tell my husband you were coming. What? How wonderful. What is the choice? You pick up a bit of a kitchen, or something so i don't if i want to go to. I don't think about it. I can only think of a separate hideout.. What is the problem? I hope that the hell is... I know... Where can I get my friend of all. Where would I get my guy? Where am I supposed to be. No, no estoy en estos sacos culiados No estoy negativo Chuta, paso de largo Ya, filo Who cares Who cares Oh no, estoy rodeado, cierto Es así nomás, cierto Ah, no me voy a dejar pasar Left Listo Un culiado menos Nada de weas Oh, macho, tomare Uy, el cuerno murió Sale, mierda Uno menos El culiado no murió con la ballesta, weón Qué porquería más grande, weón ¿De qué me sirve tener la ballesta entonces? Pa' que chamuco sirve la ballesta Alguien me lo va a explicar Este tiene, 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 tira pinta de arena la wea Cojón Dicho y hecho, po No le puedo pegar un chachazo, no Puta Le hice un cariñito, weón Literal No le hago nada No le hago nada Daño, weón Concha de tu madre Sale, chancho Oh, me la esquivo el, weón No, me la hizo el bastardo Toma, mierda Oh, oh Qué mierda me hizo el, weón No Jugoso Oh, 5% de vida No, me la hizo el bastardo Tengo que hacerlo con cuidado, weón No, me envió de vuelta pa'cá En serio, really Pero como Pero por qué Sale, infeliz de mierda Juro que me atrasan estos, weón Es raro Qué ruido es que hacen estos, weón Saben por qué fallan en ganar, weón Porque usan esos pantaloncillos ajustados Oh, qué rico Unos vinitos, weón Qué rico Invitaría a mi mejor amigo ahí Antonio a tomar todos estos vinitos, weón Qué rico Qué delicia de vino Es un elixir el vino Ya, dónde está este, weón Voy de hocico para allá Voy de hocico Tengo que hacer Primer ataque Sí o sí Cómo va la tula, weón Wow Fallé, concha Tengo que hacer Estoy puro fallando No No Me la hizo el bastardo culiao No No, de nuevo No Ah, bastardo culiao Pero cómo No recuperó energía aquí Claramente no Ah, pero bastardo culiao Casi me la co... Casi me como ese ataque Qué bueno Oh, mierda No Oh, qué bastardo culiao No No Qué bastardo, weón No 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 Chancho culiao Oh, weón Pero cómo pasa esta mierda No Qué infeliz Weón Bastardo, weón 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 Se sube para arriba y cago Ya descubrí algo muy Cabrón Pero me sirve porque este weón si va a hacer trampa Yo también puedo hacer trampa Pero weón voy a recuperar mi foco Y le voy a sacar la chucha de nuevo Bueno, es tan simple como agarrarlo con puro foco Y listo A puro foco limpio le sacamos la chucha Pero necesito el 100% de mi concentración Ya que este bastardo culiao, weón Se para a sacar enemigos extra y dispararme desde arriba, weón Pinche cabronazo, no más Oh, que se tarda en cargarla, weón Recién vamos al 96% Ya Ahí no más, me basta Puta pasé de largo, qué paja Toma 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 Ya Listo No No Ni la bastardo culiao Ayayayay, ya Un chancho culiao tramposo Chancho culiao tramposo No ¡No! Va a estar los culiados. Ya, uno menos. Ya, otro hueón menos. Ya, este va a estar los culiados. ¡Oh! Va a estar bien culiado. Se murió. Uno menos. ¡Wow! Ya. Ojo de mierda, hueón. Toma. Toma, basura culiada. Toma, chancho culiao. Toma, chancho culiado. 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 No De nuevo chancho culeado Tranquilo, tranquilo Foco, foco, foco Recuerde este weón hace trapa Es totalmente válido jugar así Te quiero tan poca vida Y yo igual, no, no me quiero arriesgar Toma chancho culeado Te voy a aburrir, mierda Te aburriste, mierda Debería pegarte otro chachazo, mancha A tu madre, bueno Por donde mierda salgo ahora No estoy bromeando Es por esta weón Ya, guardemos, por favor ¿Quién está acá, weón? Este estuvo calabozo sexual, weón Maldito pervertido Por acá, cierto Su animación loca Maldito pervertido antes de pulsar y soltar acción como antes de pulsar la acción para levantar y transportar cadáveres qué onda la cámara con esta cuestión está horrible hoy día tengo hoy día rifo unas patas en el hocico y ustedes se ganaron todos los números con chatumabre buena 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 ya chancho culiao listo los prisioneros tienen agarrados buena 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 te tiraste feo culiao vámonos vamos 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 dónde mierda está el teléfono bueno me estoy cuidando que tengo que llegar hasta arriba vamos respira un dos un dos un dos qué mentira esa güey fui yo no a ti gira qué concha su madre me cargan malísimo eso bueno apreta hueá nomás sí guardemos nomás ya pausa porque creo que hemos avanzado bastante día vamos a dejarlo hasta acá muy bueno el episodio lleno de acción y aprendí a pelear un poquitito mejor bastante agradable el juego vamos a sacar lo por favor si seguro vamos al menú por favor maravilloso muy bueno la este capítulo la verdad es que la pasé mejor que las anteriores porque los anteriores creo que faltaba un poquito más de acción supongo que esto le agrega esa acción que me que me gustaba del juego y que aprecio tanto de la historia así que ojalá lo hayan pasado muy bien recuerden darme like y dejar comentarios si es que pueden y una suscripción se aprecia pero muchísimo nos vemos en otra ocasión en otro momento en el siguiente capítulo de enter the matrix no estoy seguro cuánto falta cuánto queda pero la verdad es que la estoy pasando bien y recuerden que después que a la otra parte que es con naiobi creo la otra partida es otra historia no porque no lo recuerdo bien la verdad es que no recuerdo bien me juro que no recuerdo bien pero ojalá lo podamos jugar también si es que es una otra una parte de así que eso adiós dije nos vemos no me entró la duda no importa me despido de nuevo si es que no lo hice nos vemos en otra ocasión en otro momento y en el siguiente capítulo adiós